Bueno amigos, estamos en otro video más, el día de hoy traemos un reto De un huevo De un huevo De un huevo, punta a punta Punta a punta Así es, se va a poner el huevo aquí, la parte de la mano, la punta Y la otra punta ¿Quién lo ha hecho eso? ¿Lo has hecho? Y aquí ve Ajá Así como estriparlo, me imagino Ajá, así, pero hay que estriparlo Ajá, de estriparlo, así a ver ¿Quién va a ser emocionado de que vea? Primero que pase la Imelda Ajá Primero que pase Imelda Y después pasa Jorge Después Jovita, es como yo, de último, vamos a bajar a José El que tiene más fuerza Ajá, de la punta a punta Que quede aquí, no, se quede Es algo, algo retirado Míndale un poquito, lo mías aquí Ya, déle, déle Ay, qué nervio Con toda su fuerza No importa No, no, vos que voy a suposayallín No, no, se va No, no se ve Dale, dale, Jorge ¿Ven a? De punta a punta de tus monedos Sin hacer trampa ¿Hola, aquí? Sin hacer trampa Sin doblado No, todo ¿Está duro? Dale Ay, la verdad No, 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 no ya perdiste bajo vita de punta a punta dale arredale queremos ver como te manchaste no creas ni que tantas fueras la jovita no hombre dale no se dale no hombre no 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 la cara la cara no 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 si si ah no no se puede llevar hasta el brazo me volio no se que era a ver si de encima estaba cayendo queremos ver como se va a echar la cara no se puede no se puede a ti no se vale no se puede no se puede hasta el brazo me volio no se si lo va a reventar si no yo tanteaba que si yo si lo reventa esto es imposible este reto nadie ganó nadie ganó no se revienta no se revienta no se revienta es imposible pueden hacer un intento ustedes de casa de punta de punta la punta este poniendo la palma de la mano aquí y es también activa si lo ponen de ladito si lo ponen ahora si lo ponen así de lado es un solo que un niño lo puede hacer pero así no se puede otra vez quien es el que que joven le di con todas mis fuerzas que le di no se quiebra con todo lo mas que pueda no se quiebra 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 no creo que no vas a ganar de fuerza no se quiebra 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 y no lo pude quebrar, no lo pude quebrar. No se puede mirar ni ahí? Si porque no, ahí si no lo he hecho. Eso lo voy a echar aquí, pero aquí. ¿Así? Ahí si, si. Quebrado se hace. Pero así no. Quiere ver y no quiere ver. Vamos a ver. Primero de las manos. Voy yo de nuevo. Ahí va David. Dale David. Ganate. David, David. David, David, José. No tiene fuerza, David, pero no lo tiene. Cómo hace la cara? No tiene fuerza. Cómo hace la cara? No lo queda aquí. No se puede mirar. No se puede mirar. Que el hombro muy fuerte puede ser. Pero así no lo quiebra. Yo digo que hay parte de la mano ahí que se hunde. No entronaron, pero menos el huevo. A Jorge le va a chispar en la cara. No se puede. Es que no se puede. Es imposible. Miren si José te coge su brazo. Por el momento para mí es algo imposible. Que pueda hacer otra persona. Es imposible. ¿Nadie ganó? Nadie ganó. Nadie se ganó los 10 quetzales. Qué lástima. Así que. Inténtelo en su casa. No me cae. Hay que intentarlo ahí en casa y verán. Que si hay que echar una gelatina. Que eso es imposible. Es imposible eso. Bueno por el momento es imposible. Pero tal vez alguien que si lo puede. Alguien lo puede hacer y lo va a lograr hacer va. Pero no lo va a poner de la mano. De punta a punta ahí. No se quiebra. No se quiebra. No te queres ganar el no. No se quiebra. No se quiebra. Ya. Es imposible. Es imposible que quiebra de hecho. Bueno entonces ya nos despedimos. Así es. Y esperemos que les guste este video. Y like. Comentarios. Y que den like. Así es. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.